Un raro sueño, como de ayer Miles de actores, en un gran plató Ellos muy guapos, y ellas también El mismo escenario, y el mismo papel Bailaban todos, un pesado son Mecánicamente, sin pasión Quise oír sus caras, quise oír su voz Pero nadie hablaba, y nadie me miró ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? Un hombre sin ojos, no puede mirar Un hombre sin boca, no puede gritar ¿Dónde está el alma? ¿Dónde el corazón? Todos la vendieron al mejor posto Uno de ellos, empezó a gritar Y todos la miraron, como un animal En alguna parte, un disparo sonó Mataron a aquel hombre, y mi sueño murió ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? Un hombre sin ojos no puede mirar, un hombre sin boca no puede gritar ¿Dónde está el alma? ¿Dónde el corazón? Todos la vendieron al mejor posto ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿Dónde el corazón? Amén.